Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación Él está aquí, mi amado, Él está aquí Nunca lo dejaré ir, Él está aquí Mi amado, Él está aquí Nunca lo dejaré ir, Dios está aquí Su dulce presencia está aquí Mi salvador, mi gran amor, mi padre, mi único rey Mi amado descendió, se quedó conmigo para siempre No importando lo que soy, me abrazó, hizo de mí su habitación Él está aquí, Él está aquí Nunca lo dejaré ir, Él está aquí Mi amado, Él está aquí Nunca lo dejaré ir, Dios está aquí Su dulce presencia está aquí Mi salvador, mi salvador, mi gran amor, mi padre, mi único rey Dios está aquí Su dulce presencia está aquí Su dulce presencia está aquí Mi salvador, mi gran amor, mi padre, mi único rey Muchas gracias por ver este video Si te gustó, dale me gusta, comenta y suscríbete para ver más videos diarios como estos Si deseas apoyarnos aún más de esto en nuestra misión de alcanzar a millones con el Evangelio hay algunas formas en que puedes hacerlo en la descripción Cualquier cantidad que contribuyas nos ayudará a dedicar más tiempo y recursos para alcanzar esta meta Sería una bendición Dios te bendiga